¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vancias al c ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡A la gente! ¡Un video discuríneo con gasolina! ¡Mirad! ¡Cirada, papá! ¿Y salís? ¡Cirada! 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 ¡La escucha! ¡No la ve! ¡Vamos a encabar! ¡Bien! Hay que llegar al área, ¿eh? No puede haber un 1-4 ahora. Hay que llegar al área, ¿eh? 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 Hay que llegar al área, ¿no? Hay que llegar al área, ¿eh? Hay que llegar al área, ¿eh? ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apleta, fuera! ¡Vate, va! ¡Mare ya! ¡Otra vez, y cortito! ¡Y otra vez, apoye! ¡Va, chico! ¡Vaya, ¡vaya! ¡Vaya, vaya, vay! ¡Ale, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete! 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 Un saludo, un saludo. 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 Un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. No te vayas, no te vayas, no te vayas a que yo. No te vayas, no te vayas a que yo. No te vayas, no te vayas a que yo. 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 No te vayas. No te vayas a que yo. 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 No te vayas. No te vayas. No te vayas a que yo. No te vayas a que yo. No te vayas. No te vayas a que yo. 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 ¡Venga! ¡Aguantad ahí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No viste nada ahora, niño! Ahora él, no los interesa, ¿eh? ¡Mirá! 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 ¡Mir ¡Vete! 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 Me sirve... no sé... No sé... No, no hay forma de complicarlo... Me di la cera, pero me di la cera. Me di la cera, pero me di la cera. Me di la cera y me canse porque me da pereza seguir. Apera en la cera. Mi madre me da la parte del otro. Pero no me hago la parte del otro, pero me da mucha pereza. Me da pereza. Me da pereza. ¡Veo David! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A quírenme! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡ ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Portero! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Ahí! Férate ahí. ¡Pieto ahí! ¡Cuidado! ¡Ya, ya, ya! ¡Solo, solo! ¡Tiró para arriba! ¡Sigue, venga! ¡Métezelo adentro! ¡Métezela adentro! ¡Ahí lo lleva! ¡Mando! ¡Vamos! Pss, 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 pss. ¡Viva! 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 Solito, solito, tranquilo, tranquilo, solito. Vete ahora tú, vete. Venga, Lina, protagonista. Venga, protagonista. Muy bien. Vale, venga. Ahí. Vamos, vamos, vamos. Pedro tiene dos, Lissandro Venga, atrás 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 Venga, atrás